Que tal Youtube como estan? Es SquadZombie Y bueno ahora les muestro mi coleccion De juegos del SEGA Dreamcast Esta es la parte 2 La primera pues ya hace tiempo que la tengo Ahí en este En el mismo Youtube Y pues bueno este he estado algo ocupado De trabajo y pues bueno Ahora me dio tiempo para hacer este video Y pues comencemos con este juegazo Que es el de Tomb Raider The Last Revelation O la ultima revelacion Pues esta saga Pues ha sido un poquito olvidada Pero son juegos Que la verdad Dan de mucho que hablar Especialmente este es uno de los que tengo yo Tengo pocos pero Los demas son del Playstation Y bueno este es un juegazo tambien Esperando el nuevo juego Que va a salir para Lexus One Se ve muy bueno Y este esperando este Bueno este lo recomiendo al 100% Empezamos con otro que Se llama Spendable Este es un juego como de acción Pero a la vez como que de estrategia Hagan de cuenta como un este Un juego de Ikari Warriors Como de SNK pero bueno pues obviamente moderno Pues un juego algo Algo llamativo Yo llegue hasta la quinta misión Pero ya no le No este no segui adelante Porque bueno le di preferencia a otros juegos En jugarlos Y pues bueno siempre me estanque en la quinta En la quinta este misión Y pues bueno Pero un juego que da mucho que hablar Mas o menos asi de ese tipo de De juegos como Ikari Warriors O otros que han salido Que vas avanzando hacia delante Hacia un costado Todo eso Bueno un juego que tambien este lo recomiendo Pues bueno si les gusta la Los Juegos de carreras O algo asi Este es uno de ellos que me gusto bastante Este se llama Eighteen Wheeler Que es acerca de Como manejar los camiones Los camiones grandes Con remolque o como le llaman los trailers Pues este Este basicamente es de 100% de Sega Han salido algunos juegos como de este tipo Y pues bueno este es uno de ellos Que me gusta todo este tipo de cosas Como por ejemplo de camiones grandes Son poco los juegos que han salido Pero me gusta mucho Este es el American Pro Trucker Gran juego Este es para echar de reversa Para adelantar Para rebasar Si las misiones son algo Algo este Apretadas En el aspecto del tiempo Que es muy recortado Es como tipo de carrera Que te va Este El cronometro No para de De seguir adelante Y pues bueno Pues un juego que Que quizas este Salieron para otros Parece que salieron para el Playstation 2 Tambien Este tipo Yo creo que otro juegazo Que a la mejor este Muchos lo han jugado Este es el de Resident Evil Called Veronica Pues bueno Los juegos de horror No los he jugado muy bien Pero este es uno de ellos Que me enfoque mucho Este es un juegazo Que tambien salio para este set Que para el Gamecube Pero primeramente salio para el Sega Dreamcast Es uno de los juegos mas este Mas vendidos de Sega Dreamcast Y mejores Entonces Su jugabilidad Pues es obviamente que Que diferente a los demas Pero Pero si da mucho que hablar Este juego Eh No recuerdo en que parte quede Pero Si me enfoque mucho en este juego Este Ciertas Eh Cosas que obviamente Lo clasico de Resident Evil Este Las municiones Y todo eso Un gran juego Que lo recomiendo tambien al 100% Eh Comenzamos con otro de carreras Bueno los juegos de motocicleta No me gustan mucho Pero este lo consegui Porque Pues estaba barato Este se llama Ducati Board Racing Challenge Eh Pues es todo Cerca de las motos Ducati Esas grandes motos Que son carisisimas Y de carreras Y bueno La La jugabilidad Pues es algo extraña Pero si es algo dificil Por ejemplo Mantener el equilibrio Y luego este Al acelerar Y todo eso Pero pues bueno Es un juego Que Que uno de los pocos juegos De carreras de moto Que tengo Que tengo Son pocos Pero este Si me llamo la atencion Comencemos con otro de De los clasicos De Sega Eh Pues este es un juego raro Porque Yo creo que es un tipo Clone del Mario Party Este se llama Sonic Shuffle Eh Pues es un juego Como Tipo Mario Party Pues ademas Como quiso hacerla Igual que Los juegos Este Pues salen todos Eh Bueno la mayoria De los Eh De los estos De Sonic Eh Tales Y los otros este Personajes Y pues bueno Este Este juego esta bien Para jugarlo entre Varias personas Entre 4 O 3 O 2 Porque bueno Pues son este Como un tipo Eh Mario Party Si no lo han jugado Mario Party Pues es un juego divertido En el que Este juego Tiene muchos Minijuegos Entonces si los pasas Pues vas ganando puntos Y pues bueno Pues este es un Obviamente que una Cosa similar a ese Comencemos con otro De carreras Eh Los juegos de este tipo Se dieron mucho En el En el En el Sega Saturno Este Que es del Daytona USA Es un juego de carreras De NASCAR Se podria decir Eh Pues bueno Los Eh Los graficos son un poquito Medio raros Pero Pero si este Es uno de los pocos Juegos que Se jugaron en linea Eh La mayoria pues son Se jugaban en linea Pero Bueno yo no disfrute Nada de esto Eh Parece que unos 2 O 3 juegos Disfrute en linea Antes de que cerraan Algun servidor Que estaba funcionando En un tiempo Parece que en 1995 Sería un servidor Pues bueno Yo lo conecte directamente Con una Con un pase que Tenia ahí De De los mismos que vienen En los juegos Común decir Es pues like Que te dan unos 2 días De De conectarte gratis Y pues bueno Con este pase Este me puede conectar Algo extraño Pero bueno Este juego es una Un tipo Eh NASCAR De carreras Comencemos con otro De Los grandes juegos Del Dreamcast Yo creo que otro De los juegos Exitosos del Dreamcast Este que se llama Soul Calibur Un gran juego de peleas Por los gráficos Yo creo que en ese entonces Cuando la primera vez Que jugué este juego Me quedé impresionado Por los gráficos Eh La gran técnica Para pelear y todo eso Este es uno de los Grandes juegos Que tuvo Que tiene Más bien el El Sega Dreamcast Eh Me gusto bastante Este se lo recomiendo Este se lo recomiendo Al 100% Porque es una de los De las sagas De peleas Que pues han durado Ahorita Ya ha tardado Algo de De tiempo En que saquen otro juego Eh De la saga Este juego también Al 100% Yo lo jugué Muchisimas horas Este juego Con otros Con otras personas Eh Pues a las personas Que les gusta Por ejemplo jugar billar Eh Pues este es uno De los juegos Que también Este jugué mucho Este se llama Maximum Pool Eh Pues este es un Juego de billar Eh Como los pocos Que han salido Y pues bueno Me divertí mucho En este juego Porque Pues tiene todas las tácticas De billar y todo Eh Y pues bueno Este Lo recomiendo también Al 100% Porque bueno Si pasé algunas horas Jugando Eh Si es algo Medio difícil Al jugar con ya Eh Ah Más o menos A A medio Medio difícil Si es algo complicado Pero Si disfrute bastante Este juego Yo creo que Otra de las sagas Que ha Que ha estado también Este Ahorita no han sacado Ninguna otra Pero Esta es una de las sagas De carreras Que han Que han estado también Esta se llama Pues los gráficos Son algo medio Extraños Pero si Si da mucho Que hablar Eh Esta saga Pues yo tengo Casi casi toda La colección Más adelante Voy a mostrarla Me hace falta un juego Que no lo he encontrado Y más adelante A ver si lo Hago un video especial De la saga De este De Testbrine Un juego que da mucho Que hablar también Y pues bueno Pues esta es mi colección Espero que les haya gustado Y pues nos vemos Por la próxima En el siguiente video Hasta luego Gracias